12 horas de música continua, 11 artistas invitados y 12 mil asistentes, fue lo que se vivió el fin de semana en Hacienda San Rafael en la provincia de Alajuela, como parte de la tercera edición de Picnic, el festival de música más importante de Costa Rica. De una de la tarde a una de la mañana, la música de artistas nacionales e internacionales no dejaron descansar ni un solo minuto al público. Bueno, vine con mis amigos de la U y con un grupo de amigos, pero en realidad uno se encuentra aquí a todo el mundo. Y bueno, vine por la mayoría por los nacionales, por 424, Patterns, y también vine por Huisin y Fonseca. Primero, está súper accesible la entrada, digamos, porque nosotros donamos la entrada, pero la entrada estaba súper barata, 23 y 30, creo que era lo máximo, entonces estaba súper barato, vienen tres artistas internacionales y un montón de artistas nacionales, entonces lo elegante está chivísima, además el espacio es súper grande, hay comida, hay otras cosas como esto, del granizado y todo, entonces está súper chiva, deberían seguir haciendo definitivamente este tipo de eventos. Sí, hay cosas que, digamos, uno normalmente cuando va a un concierto no ve, digamos, siempre es como que vas a un estadio y ya, o sea, no hay nada, entonces, digamos, como los food trucks, digamos, todo esto es como la temática del evento, está muy, muy chiva todo, la verdad es que deberían de seguir haciendo esto, porque sí está súper chiva. Picnic también estuvo cargado de buena comida. Los famosos food trucks se encargaron de deleitar el paladar de los miles de asistentes, además de las muchísimas actividades paralelas que entretenían a los espectadores, un evento catalogado por los organizadores como un éxito rotundo. Ok, creo que es la propuesta, creo que realmente en este país faltan más cosas como estas, donde mezcles diferentes géneros, donde tengas las mejores bandas nacionales, tengas DJs internacionales y tengas artistas del calibre como de Carlos Vives, de Fonseca o de Huisin. Lo que les puedo decir es que cumplimos todas nuestras expectativas. Llegó la noche y los artistas internacionales Huisin, Fonseca y Carlos Vives hicieron de las suyas. Llegó la noche y los artistas internacionales Huisin, Fonseca y Carlos Vives, de Fonseca y Carlos Vives.